un cordial saludo soy jose peña que te acerca el mundo de la tecnología tutorial muy rapidito ok te voy a explicar la forma más fácil de conectar esta cámara de seguridad wifi este china ok muy buena esta marca y la vamos a conectar a un teléfono bien con la app y sc365 esta es la versión plus también puede ser la versión y sc365 la normalita pero vamos a usar la plus que tiene más funciones ok adicionalmente les voy a explicar cómo compartir esa cámara en un segundo ok o en un tercero un cuarto un quinto teléfono bien que lo primero que debemos hacer y lo que yo recomiendo aunque si la cámara es nueva no necesitar este paso pero yo también recomiendo hacerlo resetear la cámara como lo vamos a hacer por lo general tienen la cámara un huequito en la parte de arriba en la parte de abajo en la parte de abajo también tienen pueden tener un botoncito que hay conectada a la cámara vamos a presionar ese botoncito ese huequito y va a meter un clic ok el pequeño y voy a presionar cinco segundos espero que haga la función el lado hace una especie de test y te va a avisar que está red y por lo general te avisa con una voz que tenga grabada la cámara o simplemente acerté y se queda tranquila bien lo segundo que debemos hacer es descargar e instalar la app muy importante acá descargarla instalarla y registrar con un usuario yo lo creé con un correo electrónico que si nosotros vamos a compartir la cámara vamos a crear vamos a hacer lo mismo acá vamos a descargar e instalar la app y vamos a registrar un usuario distinto a lo que al que tenemos acá en el teléfono que vamos a utilizar como principal ok ese es el caso de ustedes la quieren compartir un usuario acá un usuario acá los dos distintos bien ahora vamos a conectar nuestra cámara de seguridad wifi a nuestro teléfono para que la podamos ver en cualquier parte del mundo esta configuración que yo lo voy a les voy a explicar les va a servir para ver la cámara en cualquier parte del mundo ok si por alguna circunstancia le falla no la pueden ver en cualquier parte de donde se encuentre o simplemente no conecta también tengo un vídeo tutorial donde te explico 9 razones por la cual no puedes conectar tu cámara de seguridad wifi en tu teléfono lo voy a dejar ahí arriba por si acaso y también le voy a dar el link en la descripción ese es por si te falla el proceso bien ahora bien vamos a darle acá agregar ok vamos a decirle cámara inteligente acá lo tenemos bien y vamos a usar la opción más facilita rápida y vamos a decirle escanear código para agregar vamos a seleccionarlo ok seguidamente acá me va a dar una instrucción dice que conecte a la cámara que esté todo red y haga el test etcétera etcétera y ya lo hice el equipo está encendido vamos a decirle que el equipo está encendido ok y le vamos a dar siguiente paso bien ahora nosotros tenemos que señalar a cual router nosotros vamos a asociar la cámara con el teléfono que cuál es cerrado pero se hizo el llamado wifi que ustedes tengan en su casa aquel que ustedes utilizan para conectar su teléfono su tablet su notebook su laptop a internet y ustedes contrataron el servicio con su proveedor que ustedes hayan escogido que acá en este caso me aparece de una vez seleccionado porque porque yo estoy conectado a ella ya estoy conectado a este router prepara específicamente para este vídeo tutorial acá en esta opción nosotros vamos a seleccionar vamos a ingresar la contraseña de red de su wifi muy importante colocarla correctamente porque si no simplemente no le va a funcionar ok joseito como hago yo para ver esos asterisco y ver si los colocando correctamente nosotros tenemos como una especie de dibujito aquí que como un ojo y aquí lo podemos nosotros descubrir yo lo voy a recordar contraseña igual ok para que no tengamos problemas de conectividad más adelante vamos a darle siguiente paso ok seguidamente acá me muestra un código qr el cual yo voy a escanear con mi cámara ok como lo voy a hacer lo voy a poner acá lo vean ok voy a acercar la cámara ok acercar la cámara él va a ser un sonido intentamos varias veces excelente lo escucharon bien ahora va a comenzar un proceso ok la cámara me va a hablar ok probablemente la cámara ustedes no esté diseñada para hablar ok vamos a darle acá dice que acá me está preguntando escucha un tono o la luz indicadora en este caso yo escuché un tono vamos a seleccionarlo acá aquí comienza el proceso de conexión esperemos pacientemente tardaría a mí lo conectó rápidamente por lo general se conecta rápido tarda un minuto dos minutos ok aquí yo le puedo señalar donde se encuentra la cámara o le puedo colocar el nombre yo voy a seleccionar por ejemplo esa la de estar voy a ponerle y le voy a dar siguiente paso y esperamos que se agregue la cámara ok aquí me dice me da como una propaganda o algo así vamos a la cara no por ahora y aquí lo tengo vamos a ver vamos a seleccionar acá vamos a seleccionar acá bien esta es la primera imagen que se vio fue una configuración que ya había hecho estaba probando la cámara ok acá lo tenemos excelente chicos y chicas vamos a proceder nosotros a compartir esta cámara de seguridad wifi en un segundo un tercero un cuarto un quinto teléfono y lo ha aplicado un segundo pero el mismo procedimiento para el segundo tercero cuarto y quinto ok usuario registrado acá de perdón descargado e instalado la pp acá usuario registrado distinto al teléfono que va a ser fue a ser utilizado como administrador este es el teléfono administrador donde yo originalmente configuré la cámara ok usuario distinto acá usuario distinto acá usuario distinto en el segundo usuario distinto en el tercero cuarto quinto etcétera etcétera ok para que le funcione correctamente que vamos a hacer nosotros vamos a seleccionar en la cámara correspondiente ok si tiene la cámara cámara le van a aparecer bien vamos a seleccionar el engranaje que tienen aquí arriba vamos a tildarlo bien esperamos acá le decimos compartir equipo le decimos agregar introducimos un apodo que apodo que significa eso yo voy a colocar un amigo si es por ejemplo un amigo o si es hermano te coloca hermano tía papá etcétera etcétera acá nosotros vamos a colocar el número de teléfono o correo electrónico con nosotros nos registramos en el teléfono que queremos nosotros compartir aunque en este caso yo registré con un correo electrónico que yo recomiendo hacerlo con correo electrónico vamos a colocar el correo electrónico aquí lo tenemos nosotros acá podemos darle una función ok está seleccionado por default ver la cámara en vivo ok y acá dice reproducción pero requiere servicio en la nube eso si ustedes tienen contratado el servicio con la nube con esta pp ok no voy a no en este caso no la tengo contratada por por lo tanto no puedo seleccionar la ptz significa que si puedo controlar la cámara manualmente la puedo girar para todos lados porque la puedo hacer directamente al teléfono yo lo voy a tildar y le voy a dar a confirmar ok veremos aquí ya lo tenemos ok vamos a darle acá bien acá lo tenemos todo está bien ahora seguidamente que vamos a hacer en este teléfono vamos a cerrar acá yo voy a cerrar vamos a ver si automáticamente me aparece en la cámara ok vamos a darle acá bien que abra aquí lo tenemos excelente esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy jose peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chau hasta la próxima